Alcalde, ¿su reacción respecto de la decisión del tribunal? Sí, bueno, lo primero que yo creo que es importante manifestar en base a las medidas cautelarias otorgadas es que hoy día se demuestra que lo que hicimos como Municipalidad de Maipú nunca fue una persecución política, sino que se trataba de una persecución de delitos que hoy día fueron acreditados por el magistrado. Cada uno de los delitos que fueron imputados por nosotros como Municipalidad, como parte creyente, fueron corroborados por los tribunales, ya habían sido corroborados por el Consejo de Defensa del Estado y por la Fiscalía, y eso evidentemente demuestra que el daño que se generó en este municipio se hizo en base a delitos que tienen que ser sancionados con medidas ejemplificadoras por parte de la ley. Evidentemente creo que a propósito de las medidas cautelares, que no son las que nosotros habíamos solicitado, hay alguna suerte de decepción, porque pensábamos que el tribunal podía determinar una medida que demostrara a la ciudadanía que la corrupción es castigada de la misma manera independiente de donde venga. Y la sensación creo que me queda, tanto a mí como alcalde, como quizá a muchos ciudadanos de este país, es que lamentablemente a veces se da un trato distinto y hay una justicia para gente poderosa y otra justicia para gente común y corriente. De todas formas, sabemos que esta es una medida cautelar, que hay un proceso de investigación que tiene que comenzar a desarrollarse y estamos convencidos que aquí van a haber sanciones ejemplificadoras por los delitos que se cometieron en la Municipalidad de Maipú. Esa yo creo que sería la tranquilidad más grande, me parece que el municipio de Maipú no podría resistir. Un segundo caso de corrupción de esta envergadura que nuevamente quede impune, no sacamos nada muchas veces con llenar a los municipios de mecanismos de control, si cuando todo esto son sobrepasados las medidas o las sanciones que se otorgan no son realmente ejemplificadoras. Si queremos ponerle freno a la corrupción en este país, creo que es importante que los tribunales dictaminen con dureza sentencias que nos permitan a todos estar mucho más advertidos de que este tipo de prácticas no pueden tener espacio a las instituciones públicas. ¿Qué va a pasar con la calidad de querellante del municipio a propósito de la decisión de ayer también, de finalmente que el municipio no sea querellante? Nosotros vamos a apelar a ello y también vamos a apelar, o la Fiscalía va a apelar a las medidas cautelares otorgadas. Estaba escuchando recién a la Fiscal Constanza Encina que decía que también la Fiscalía se hace parte de aquella apelación porque creemos que hoy día se reúnen todas las condiciones para creer que la exalcaldesa cativarrica es un peligro para la sociedad y que tiene que otorgarse en este caso en particular la prisión preventiva. Hemos visto en otros casos de volúmenes muchísimo menores, 55 veces más pequeños como el caso de democracia viva, que todos los formalizados han tenido la prisión preventiva como medida cautelar y la verdad es que no entendemos muy bien por qué en este caso eso no aplica. Y yo creo que esa sensación no es positiva para la percepción que los ciudadanos tienen de la igualdad de tratamiento de la ley que tiene que regir en una democracia como la nuestra. La defensa de Cati Barril ha dicho que es porque no hay enriquecimiento, porque los montos defraudados no van a los bolsillos de quienes están imputados. Nosotros lo que imputamos como delito de fraude al fisco, donde acá se generó un perjuicio al fisco y al municipio de Maipú de 31 mil millones de pesos. Una cifra que el propio magistrado catalogó como exorbitante. Este es un perjuicio municipal del cual nosotros tenemos que hacernos cargo peso a peso. Esos 31 mil millones de pesos, en lugar de ir en beneficio de nuestros vecinos, hemos tenido que destinarlos durante más de dos años y medio de gestión sencillamente a pagar deudas que fueron contraídas no solo de manera irresponsable, sino que ideando un mecanismo que a través de delitos de adulteración de documentación pública permitió que este municipio gastara 31 mil millones de pesos que este municipio no disponía en sus presupuestos. Y eso es un perjuicio no solo para la institución municipal, que hoy día tiene que pagar 31 mil millones en deuda, sino que por sobre todo para sus vecinos que tienen que ver cómo hoy día, lamentablemente, el municipio, en lugar de utilizar recursos para entregar ayudas sociales, para entregar medicamentos, para mejorar infraestructuras de escuela o para pavimentar calles, tiene que estar sencillamente haciéndose cargo de deudas, de una fiesta que nosotros al menos no disfrutamos y que fueron recursos que se utilizaron no solo de mala forma, sino que también muchas veces en cosas que no le mejoraban en nada la vida a los vecinos de esta comuna. Alcalde, dentro de los argumentos que entregaba el magistrado hoy día en la audiencia, señalaba que aquí hay argumentos que todavía faltan para poder seguir acreditando algunos delitos. ¿Esa tesis es cierta? ¿Hay antecedentes que puedan ser proporcionados, por ejemplo, desde el municipio a la investigación, ya sea por medio del Consejo de Defensa del Estado o al mismo Ministerio Público? Sí, por cierto, lo que nosotros vivimos estos días fue una audiencia de formalización. Hoy día se inicia un proceso de investigación donde tendremos que poner más antecedentes a disposición, no tendrá que hacerlo la Fiscalía, pero lo que nosotros creo que hoy día tenemos que sacar en limpio fue lo que dijo el propio magistrado, que aquí sí se pueden acreditar los delitos que fueron imputados en la querella que presentó la municipalidad y ahora tendrá que investigarse, pero nos parecía que el ya haber acreditación de este tipo de delitos y por los montos de los cuales se ha hablado, lo que correspondía como medida cautelar en este caso, si uno revisa también la comparación con otras situaciones similares o muchísimo menores, era la prisión preventiva. No en un ánimo de venganza, no en un ánimo de revancha, sino que por el sencillo objetivo de que podamos demostrar que en este país, primero, existe una igualdad de trato ante la ley, independiente del sector político de quien comete la falta, independiente del poder económico de quien comete la falta, las sanciones debieran ser iguales en casos similares. Y lo segundo, creo yo, es entender que lamentablemente el perjuicio del delito cometido afectó gravemente a los vecinos de Maipú y creo yo que requería de una sanción ejemplificadora para que este tipo de cosas no vuelva a realizarse. Nosotros discutimos mucho a veces sobre la corrupción en los municipios, que sabemos que Maipú no es el único municipio que la ha sufrido. Y créame que en este municipio y en cualquiera de Chile es sumamente difícil realizar cualquier tipo de compra o de acción porque hay un montón de mecanismos de gestión que hacen que esto sea muy burocrático, muy lento, precisamente para que haya mecanismos de control que no permitan que estas cosas ocurran. Yo creo que en lugar de seguir llenando los municipios de un montón de mecanismos de control que hacen la gestión pública cada vez más lenta e ineficiente, deberíamos poder sancionar de forma adecuada cuando un alcalde o alcaldesa se salta a todos esos mecanismos para defraudar el fisco. Y lo que estamos viendo hoy día de hoy, lamentablemente, es que si bien se acredita los delitos, no se da la cautelar más alta que es la que nosotros pensamos que tenía que darse. Se lo pregunto porque ya el monto que habla la fiscalía o que se expuso en la audiencia fue 31.600 y fracción, millones me refiero. ¿Podría haber más dinero defraudado? No, el déficit está fijado tanto por la Auditoría de la Contraloría General de la República como por la Dirección de Control del Municipio. Ese es el monto del déficit que el municipio adeudaba a distintos proveedores. Todos esos son recursos que en el momento que nosotros llegamos al municipio y comenzamos a ordenar la información, nos dábamos cuenta que había una serie de facturas impagas a grandes proveedores que se habían arrastrado durante muchos meses y que significaban que nosotros como gestión municipal, en lugar de poder determinar recursos para beneficio directo de nuestros vecinos, teníamos que hacernos cargo de todas esas facturas que se encontraban impagas. Si uno suma todo ese déficit o esa deuda contraída por el municipio de forma irregular, llegaba la cifra de los 31.000 millones de pesos, de la cual nos seguimos haciendo cargo hasta el día de hoy con perjuicio para nuestras vecinas y vecinos. Eso a nosotros nos parece que constituye un delito de fraude al fisco porque se defrauda o se perjudica al fisco y al municipio con una cantidad exorbitante de dinero y que este tipo de situaciones no sean sancionadas con la cautelar más alta me parece que genera una sensación de impunidad y de desigualdad de tratamiento de la ley que creo que no es positiva. Alcalde, no se han descartado otros delitos. ¿Qué le parece, por ejemplo, que se hayan conocido detalles como que personas ajenas al municipio, en este caso el esposo de la exalcaldesa, tuviera injerencia en decisiones o en mandatos? No quiero referirme a detalles del proceso, pero creo que es importante recordar que la querella fue presentada por nosotros como municipio. Nosotros cuando llegamos a la gestión municipal fuimos sumamente responsables y rigurosos de contratar un equipo profesional y de excelencia de abogados que tuviera la capacidad de reunir toda la información, de sistematizarla y de presentarla de forma adecuada en una querella para que lográramos justicia en un caso que era sumamente grave. Los antecedentes que fueron expuestos hoy día o estos días por la fiscal Encina obviamente eran conocidos por nosotros porque fuimos nosotros los que los pusimos en la querella. Evidentemente hay un montón de situaciones más que quizás no alcanzaron a ser descritas en la audiencia de formalización. Nosotros durante estos dos años y medio no hemos buscado hacer alarde de esto. Yo en particular evito referirme en detalle al morbo que esta situación pueda generar. Creo que cumplí mi deber como alcalde y el que tiene cualquier autoridad de la medida que uno llega a liderar una institución donde uno percibe que se cometieron delitos tan graves y con tanto perjuicio para la gente, ponerlo a disposición de la justicia y desde ahí hemos abocado todo nuestro tiempo y energía a dedicarnos a trabajar por resolver los problemas de la comuna, por reconstruir un municipio que resumimos totalmente destruido y porque los vecinos de Maipú perciban que su alcalde no está preocupado de criticar o diagnosticar el pasado sino que de resolver los problemas del presente y construir un mejor futuro. Pero evidentemente el día de hoy cuando hay un proceso importante que llega a término y se dan a conocer estas medidas cautelares, por un lado valoramos que se hayan corroborado la comisión de delitos que nosotros imputamos pero no podemos mostrar cierto nivel de decepción porque esperábamos que las medidas cautelares fueran similares a las que hemos visto en casos de corrupción en la política, mucho menores, pero que sencillamente han ocurrido con otro sector político. Muchas gracias.